La evaluación de lo sucedido en la chiquitanía es obligación de los cruceños estar siempre a la altura de nuestra gente, de la historia y de lo que nos pone. Una vez más los cruceños debemos demostrar la grandeza que somos y sobre todo demostrar que en ausencia de un gobierno que no ha declarado desastres hasta el día de hoy y no ha solicitado la ayuda internacional y un pueblo que está viviendo momentos difíciles como es el pueblo chiquitano, nuestro comité ha decidido suspender el paro cívico de este 21 de agosto y trasladar ese mismo día a una jornada de unidad y solidaridad por el pueblo chiquitano. Que ese día sea una entrega, un desprendimiento de todos los cruceños que siempre nos ha caracterizado como grandes hombres y mujeres que estamos pensando siempre en nuestra gente. Creo que este es el momento de demostrar la grandeza de nuestro pueblo, ayudar a esa gente y sobre todo convocar al pueblo cruceño que pueda hacerse presente en nuestro comité, de aportar lo que pueda, de aguas, de toallas, alimentos no perecederos, hidratantes, guantes, medicamentos, sin exclusión de todo lo que puedan dar para poder llevar adelante esta jornada por la unidad y solidaridad. De la misma manera agradecer el apoyo con el sector productivo con quien se tomó la decisión y conjuntamente con todos los sectores que se encuentran acá y que habíamos tomado la medida del paro cívico. De la misma manera decirle que la defensa de la democracia va a seguir siendo la bandera de esta institución, que la suspensión del paro es una muestra de lo que los bolivianos estamos dispuestos a hacer y asumir por ayudar a nuestro pueblo que ahora le corresponde al pueblo chiquitano. Esta determinación de parte de los comités políticos no faltaba más porque el gobierno se está esforzando, el presidente Evo está en estos momentos en su pobre junto al ministro de defensa, no faltaba más porque al final para llegar con agua, con víveres, es necesario transitar, es necesario no violar los derechos de los ciudadanos, es necesario precautelar la vida de la fauna que tenemos en toda esta biodiversidad de la chiquitanía, en especial en el parque de Tucabaca. Saludamos nuevamente esta determinación porque al final se antepuso la vida que antes de los intereses mezquinos de algunas personas que financian estos paros políticos y que están a la cabeza precisamente de algunos, muy pocos digo yo, comités cívicos aún. Pero presidente, ¿han ratificado para el próximo día de hoy que han anunciado un cerco para el departamento de la paz? Bueno, esta es una parte, el 10 de octubre se configura ya la confabulación, el mecanismo de organización criminal que están realizando para decir que ellos son presidentes, igual que el señor Gaído en Venezuela. Entonces van a aparecer presidenciables, van a querer desestabilizar y lo habíamos dicho con mucha anticipación, pero además de eso van a mostrar con seguridad que los recursos económicos que han recibido estos comités cívicos que se han gastado. Ese es el argumento que van a agarrar con toda seguridad. Gracias.